A esta hora, 12, 13 minutos de la tarde, nos trasladamos en vivo y directo al Hotel Mario de Maracay. Ahí se desarrolla el Consejo Nacional de Economía Productiva. Además se hace entrega de financiamiento a empresarios. De inmediato vamos a escuchar las palabras del Vicepresidente Ejecutivo de la República, Taret El Aizami. Verónica. Así es, escuchamos. El compañero Ministro Ramón Lobo, a quienes saludamos, saludamos también de igual manera a nuestro querido hermano Ministro, Wilmar Castro Soteldo, está también la Ministra Kira Andrade del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, está la compañera Maleni Contreras, Ministra del Poder Popular para el Turismo, a todos ellos nuestro saludo, la gobernadora anfitriona Caril Berto, el Ministro Maneiro está aquí, bienvenido, también está con nosotros el Ministro Maneiro, del Ministerio del Poder Popular para la Pesca, y está con nosotros también, un gran amigo, luchador, y futuro gobernador, recibe un Estado Pepito, ¿no? Yo le dije, así es fácil, a Aragua. Yo le decía, en broma a Marcos Torres lo que le va a tocar es el mantenimiento, porque ya todo está hecho, bacheo y asfaltado, y poda, pero ya de aquí vamos a salir, por cierto, de aquí salimos, vamos a inspeccionar el Zoológico de Maracay, que debe estar listo también para este mismo año, el Zoológico de Maracay. Y también este mismo año vamos a reinaugurar otra majestuosa obra para Maracay, y aquí está su alcalde, debe sentirse feliz, Pedro Bastidas, el Teatro Ateneo de Maracay, también totalmente remodelado, restaurado, recuperado. Y para los inversionistas también ya abrimos y escuchamos ofertas, tenemos ya listo el nuevo Parque de Agua de Maracay, un parque de agua, eso es un secreto, pero es el parque más grande que va a tener Venezuela, y va a tener, y va a ser aquí en Maracay. Por eso a Marcos Torres solamente le toca es cobrar. Y le agradezco al compañero Marcos Torres, tremendo revolucionario, compañero de trabajo, y sé que va a seguir impulsando la gestión de la Aragua Potencia. También está aquí Didalco Bolívar, a quien saludamos. A mí también me tocó parte. Me tocó parte también de esas obras maravillosas, como el Hospital del Mar, que también fue totalmente recuperado, repotenciado. Aprovecho la oportunidad para hacerle propaganda a la cuna de la revolución, al Estado Bolivariano de Aragua, y a su pueblo, al pueblo aragüeño. También saludo a los constituyentes presentes. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Oscar Chemel, los Óscares, y Oscar Gamacho. Están aquí, los saludamos, y le damos la bienvenida. Fíjense, decíamos que ya la semana que viene va a ser instalada y convocamos formalmente al motor farmacéutico. Ya el presidente Nicolás Maduro informó que estábamos cerrando un acuerdo en el campo energético y en el campo farmacéutico con la India. Y hoy podemos formalizar, aquí está el jefe del motor, el doctor Henry Ventura, acaba de llegar de la India, y hemos concretado sendas alianzas en materia farmacéutica para impulsar el desarrollo de nuestros laboratorios y la producción de todos los medicamentos que necesita el pueblo de Venezuela. Comenzamos a abrir el horizonte con nuestra agenda económica bolivariana, con la política de los 15 motores productivos. Aquí hay muchos economistas o estudiosos de la economía. Detengámonos a evaluar y a leer y a estudiar la conformación estratégica de los 15 motores productivos de la agenda económica bolivariana y su articulación y las cadenas o los encadenamientos productivos que se complementan entre sí. Por eso es que ya comenzamos a cosechar los frutos de esta nueva política económica. Difícil porque no es someternos a un modelo depredador excluyente, salvaje que monopoliza el poder en pocos y genera pobreza en muchos. Me refiero al capitalismo. Nuestro modelo siempre va a ser el socialismo productivo con fallas, con a veces con lentitudes, pero es el modelo. Hoy día estamos más convencidos como nunca de que es la vía para el desarrollo integral, pleno del país. con la generación de nuevas riquezas no provenientes del petróleo, la distribución de las riquezas y la inversión social y la garantía por supuesto de la estabilidad laboral, el empleo, el poder adquisitivo. Aquí está, quiero darle la bienvenida al señor Walter Stipal, nuestro socio del Hotel Marriott y además uno de los inversionistas de este proyecto. Le damos la bienvenida y lo felicitamos porque él fue quien se sumó a este sueño desde hace dos años. Vino aquí, firmamos y hoy estamos abriendo las puertas del hotel Marriott de Maracay, venezolano, ejemplo del sector empresarial que queremos en Venezuela, que inviertan aquí, que generen riquezas aquí. Por eso nos da mucho gusto tenerlo, recibirlo y además colocarlo de ejemplo en este modelo de alianzas estratégicas con los sectores productivos nacionales. Les decía que les hablaba de nuestro modelo y del desafío que tenemos como sociedad, como país para distribuir las riquezas y garantizar la estabilidad laboral, el empleo, el salario y combatir esta especulación inducida, terriblemente criminal que atenta contra el derecho de nuestro pueblo para accesar a bienes y servicios y ahora impulsar el desarrollo nacional. por lo tanto el tema del sector farmacéutico es uno de los temas que hemos venido trabajando y ya hoy podemos convocar al motor farmacéutico para una gran jornada de trabajo y cerrar las mismas alianzas para impulsar pero lo que sí le podemos decir a Venezuela es que ya tenemos los recursos necesarios para garantizar la producción de todos los medicamentos que demanda nuestro pueblo y lo que no se realiza aquí también en el marco del convenio con la India serán suministros los medicamentos que llaman para enfermedades catastróficas ¿no? Oncológicos diálisis antirretrovirales entre otros medicamentos también están contemplados dentro del convenio que se hizo con la India hoy hemos entregado recursos a los sectores productivos nacionales cerca de 50 mil millones de bolívares y ya son más de 250 mil millones que este año 2017 el presidente Nicolás Maduro ha aprobado por el fondo bicentenario para la economía nacional y también queríamos informar ustedes saben que hemos anunciado el presidente Nicolás Maduro el pasado 7 de septiembre ante la asamblea nacional constituyente anunció una gran medida una medida producto de una terrible agresión infame agresión ilegal agresión que ha hecho el presidente Donald Trump contra nuestro pueblo porque no es una medida que afecta al gobierno nada más una medida que afecta a toda Venezuela lamentablemente hubo venezolanos que fueron para allá a pedir sanciones al pueblo de Venezuela pero no nos vamos a detener ahí creo que esta jornada tiene un interés superior la justicia se encargará de condenar a quienes fueron a prohibir o a exigir sanciones para hacer asfixiar la economía venezolana y lo que han hecho es más bien unirnos como pueblo crecer ante las adversidades y hoy fíjense los resultados que vamos a tener pero decía que el presidente Nicolás Maduro anunció ante la asamblea nacional constituyente iniciar operaciones en diversas monedas una canasta de monedas el día de ayer a propósito de la celebración del octavo aniversario del proyecto Canaimita aprobó el presidente Nicolás Maduro los primeros recursos en yuanes más de 900 millones de yuanes para la fabricación de 700 mil aparatos móviles entre canaimitas y tabletas ya iniciamos un nuevo una nueva época una nueva época donde no se imponga la dictadura del patrón dólar y crear nuevos mecanismos para salirnos de esta pretendida amenaza y agresión por parte del presidente Donald Trump y quería informar que la subasta número 15 para que ustedes vean y aquí debe haber varios que subastaron las personas adjudicadas en la subasta número 15 a las que se les hizo la transferencia de los recursos en dólares a través de un banco estadounidense llamado Deutsche Bank alemán perdón pero que tiene sede en Estados Unidos tiene sede en Estados Unidos se hizo la transferencia a la sede bancaria del Deutsche Bank en Estados Unidos para que ese banco transfiera a los usuarios lo correspondiente a los recursos subastados y la semana pasada fue paralizado congelado los recursos y fueron devueltos a Venezuela una clara y abierta agresión de boicot y bloqueo financiero como también denunciamos el bloqueo que tienen algunas refinerías estadounidenses que son clientes de PDVSA como es el caso de la refinería BPF ubicada en Luisiana esa refinería fue diseñada para refinar petróleo venezolano y ningún banco norteamericano le entregó cartas de crédito que son los mecanismos de comercialización uno lleva el barco entrega una carta de crédito a 30 días o a 60 días y luego la república cobra o se le deposita a través del banco lo correspondiente de la venta ningún banco quiso darle cartas de crédito a esta refinería que refina petróleo pero que sus productos quedan en el mercado estadounidense y tuvieron que hacer prácticamente maniobras para pagarnos directamente con cuentas personales de la refinería para saldar deudas acumuladas y ahora este caso grave caso que han hecho con la subasta número 15 que fue ejecutada que fue ejecutada y fueron adjudicados muchos sectores empresariales y ahora nos vemos en la obligación de retornar el dinero y buscar la manera de migrar a otra divisa convertible distinta al dólar para poder adjudicar a los empresarios estos recursos y aprovecho para hacer un llamado a todos los sectores productivos que abran corresponsalías o cuentas o le exijan a sus operadores bancarios públicos y privados para abrir cuentas corresponsalías en países de Europa Asia etc ya nosotros no vamos a volver a hacer ningún tipo de subasta en el Dicom con dólares ahora vamos a hacer una canasta de moneda para garantizar que los recursos le lleguen a los sectores productivos y ya muy pronto estamos adecuando el sistema de subastas la plataforma tecnológica para reiniciar la subasta en distintas monedas convertibles preferiblemente euros yuanes rubros o cualquier otra moneda convertible pero ya no vamos a estar sometidos ni someter a nuestros empresarios y a los sectores productivos a este bloqueo infame y a este boicot que se le pretende hacer al país y finalmente para no extendernos y hacer de estos actos tediosos quiero aprovechar la oportunidad para anunciar que luego de la instalación de la mesa de trabajo de precios acordados con el sector productivo nacional una vez que el presidente Nicolás Maduro autorizó este nuevo mecanismo que tiene dos propósitos el primer propósito combatir en conjunto sector productivo y gobierno la especulación el desabastecimiento y sobre todo el acaparamiento y en segundo lugar estimular promover favorecer la producción nacional digamos son dos elementos centrales de la nueva política de precios acordados y paralelamente a este trabajo va brotando y vamos construyendo la nueva ley constituyente de los precios acordados como mecanismo que garantice la estabilidad de los precios y la plena producción nacional y por supuesto el abastecimiento nacional en consecuencia les puedo quiero aprovechar y así nos ha instruido el presidente de la república hacerlo hoy viernes en el marco de los viernes económico económicos hemos logrado con los sectores productivos de gran escala mediana escala productores pequeños productores precios acordados en los siguientes rubros ya con esto vamos a formalizar y la publicación oficial de los nuevos precios para el maíz blanco y el maíz amarillo para el arroz el azúcar y el café ya tenemos precios acordados con venta o precios de venta máximo a los a los consumidores a nuestro pueblo y cuando digo precios acordados es porque no es un precio impuesto se establecieron mecanismos claros de estructuras de costo y la ganancia justa para nuestros sectores productivos y un mecanismo que garantiza plena producción para todos los sectores productivos de estos primeros cuatro rubros repito ya tenemos precios y van a ser publicados la semana entrante inmediatamente maíz blanco y maíz amarillo arroz azúcar y café son los primeros cuatro rubros donde hay precios acordados y esto también nos va a permitir mecanismos de control y fiscalización y aprovecho para hacerle llegar un mensaje a todo el país y sobre todo a las estructuras de los CLAP y a la nueva figura los fiscales de los CLAP vamos a ir a una gran batalla todo el pueblo la fuerza armada nacional bolivariana el gobierno bolivariano los cuerpos de policía vamos a ir a una gran lucha y un gran combate contra los bachaqueros los contrabandistas que violen violen estos precios acordados ya con la ley en mano y los precios acordados toda persona que esté al margen de los precios acordados se les va a imponer severas penas porque ya no hay ningún tipo de excusa antes decían no no podemos producir porque nadie va a producir a pérdida otros decían bueno ciertamente y otros decían que bueno que las cadenas de distribución tienen un costo y que también hay que considerarlo los precios acordados incluye desde la materia prima toda la cadena productiva desde la materia prima los productores primarios hasta los comercializadores toda la cadena son ahí están los precios acordados es un gran anuncio para el país es un gran anuncio y seguimos trabajando en los demás rubros seguramente este mecanismo nos va a permitir ir publicando ya precios acordados con dentro del plan 50 que el presidente Nicolás Maduro anunció también fíjense ustedes le decía ahora a uno de los empresarios que recibió un crédito debo informarle a Venezuela acaba de arribar en horas de la noche del día de ayer al muelle 30 de Puerto Cabello el segundo buque de harina de trigo panadera harina de trigo panadero proveniente de Rusia proveniente de Rusia con 32 mil toneladas de harina de trigo panadero es el segundo despacho ya con este suma ya las 60 mil toneladas y un poco más de harina de trigo de Rusia y el presidente Nicolás Maduro ha instruido que a partir de la semana que viene el sistema de distribución de los CLAP lleve en cada CLAP un kilo de harina de trigo para nuestro pueblo también vamos a despachar así como se les despacha a las panaderías también harina de trigo de Rusia para nuestros pueblos para las familias de los CLAP y agradecemos el apoyo a Rusia son 600 mil toneladas de harina de trigo que vamos a recibir de Rusia 600 mil toneladas de aquí a diciembre Oscar Chemel hemos es un rubro que no es producido en Venezuela no es producido aquí pero fíjense ustedes aún con el bloqueo aún con las amenazas aún con las agresiones no falta la solidaridad de los pueblos que también nos acompañan en esta cruzada antiimperialista entre esos Rusia ya inició el ciclo de distribución hace 15 días atrás nos llegó el primer buque y acaba de arribar el segundo buque y mensualmente vamos a recibir harina de trigo para nuestro pueblo son grandes noticias poco a poco nosotros dijimos el año 2017 va a ser el año del despegue de la nueva etapa del nuevo ciclo postpetrolero de la nueva Venezuela postpetrolera y fíjense lo que hemos hecho en medio de también de severos actos o graves actos de violencia terrorista que hicieron al país no solamente daños materiales sino daños a la vida de nuestro pueblo pero de nuevo Venezuela se levanta de nuevo Venezuela va hacia adelante y nosotros confiamos en ustedes en cada uno de ustedes y hoy repetimos lo mismo que hemos dicho y seguiremos repitiéndolo porque es un tema que no tiene discusión el crecimiento económico de Venezuela está condicionado o depende del crecimiento económico de cada uno de ustedes de cada una de las empresas de cada uno de los sectores productivos ahí está el crecimiento de Venezuela por eso nosotros desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro vamos a seguir empeñados en esta política económica y vamos a trabajar ahora le he instruido también al ministro Lobo y es un tema que el presidente Maduro ha insistido permanentemente permanentemente el tema del banco de insumos y materia prima para el sector productivo hay que hacer jornadas de trabajo especial con las principales empresas de producción nacional que suministran materia prima para garantizar la materia prima a nuestros productores toda la materia prima que demanda el país y que se hace aquí en Venezuela tiene que llegar a mano de los productores venezolanos eso es un tema vital vital insistir 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 muchas veces todavía persisten las trabas y los modelos que detrás subyace la intención de las políticas de puerto traban los mecanismos de producción nacional para favorecer la importación es la verdad pero no es un compromiso solamente del gobierno nacional pido el apoyo de todos los sectores productivos para nosotros en conjunto identificar cuáles son los nudos y en conjunto también salirle al paso para garantizar la producción ese es otro de los temas que hay que seguir insistiendo en los 15 motores el motor de la petroquímica es uno de los motores fundamentales a desarrollar en potencia para porque representa o el motor petroquímica es un gran acompañamiento para otros motores de desarrollo nacional así que les agradecemos de nuevo su asistencia en el consejo nacional de economía ya los motores están los jefes de los motores están instruidos para la convocatoria respectiva del trabajo de la próxima agenda de la próxima agenda y la consulta también que nos ha pedido el presidente de la república hacer una consulta de los 15 motores y las leyes constituyentes que él presentó a venezuela el pasado 7 de septiembre ante la asamblea nacional constituyente para el gran debate y que sean leyes que favorezcan la producción nacional y el desarrollo productivo de venezuela así que muchas gracias de nuevo muchas gracias de nuevo y de nuevo también les digo ustedes cuentan con nuestro gobierno cuentan con nosotros para impulsar la economía nacional muchas gracias y feliz tarde para todos gracias gracias Gracias.